Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Estamos hablando este fin de semana con nuevos vuelos por la Patagonia. En esta oportunidad vamos a hacer un vuelo por el sector de Punta Arenas y Cercanía. Nos acompaña nuestro amigo Cristian. Está a mi costado derecho. ¿Cómo está Cristian? Hola amigo, ¿cómo estás Carlito? Bien, bien, bien. Aquí está todo bien. Acá estamos listos para el despegue. Estamos en el cabezal 2.5 para hacer nuestro vuelo del día de hoy. Así es que sin dar mayor preámbulo, espero que compartan este envío, lo disfruten. Y damos inicio a esto. Así que vamos a hacer algunos chequeados premios y nos vamos al vuelo. Ahí nos va Cristian ahí a comentar un poco por qué lugares vamos a volar el día de hoy. Un momento que vamos a transmitir un poquito que vamos a transmitir un teléfono. ¿Hm? Un momento que vamos a transmitir un teléfono. Entonces, vamos a transmitir un teléfono. ¿Vale? Y ya está. ¿Estamos listos? ¿Estás viendo la transmisión? ¿Todo ok? Ya, luego me voy. Ya, impecable. Así es que sin más preámbulos, nos vamos a hacer full, frenos y saliendo. Ahí voy en ascensión. ¡Dansin! 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 Se quita La alarma normalmente que sale en estos aviones cuando uno quiere volar bajo Debe ser eso Sí, no, ese, ese, ah, perfecto, ese Ahí voy a tomar más altura Tú ya giraste, ¿cierto? Perfecto Sí, ahí sigue el alarma ahí de vuelo bajo todavía Así que voy a elevar un poco más Bajo los mil pies parece que ya te empieza a tomar Alarma ya Ya para salir de acá al rumbo 051 Perfecto Perfecto Estoy tratando de terminarlo un poquito Y ya estamos ya Yo estoy viendo tu transmisión, yo te voy a ir contando más o menos donde tú vas Yo voy acá en este caso saliendo de la zona del aeropuerto, ahí tengo a mi costado derecho ahí saliendo por la cabezal 27 Con dirección ya a San Gregorio y alrededor Así que vamos a colocar vista interior Ahí ya tengo la mejor visión ahí de donde vamos Ahí tengo el viento, es el viento para dar el sol de frente En este medio a 1.400 pies Yo voy a 2.300 1.400, perdón en 1400 ahí tengo la ruta 9 a mi costado izquierdo viendo lo que es me parece el lugar de metanex por ahí voy saliendo está marco davison bascourt airport ahí tengo al frente y 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 Ahí recién pude ver el envío ahí como vamos, perfecto, tenía la duda ahí de cómo estábamos saliendo de eso. Ahí recién pude ver el envío ahí, ahí tenemos una persona que nos está siguiendo en el vuelo, ahí nos puede ir comentando en qué parte vamos, Cristian, en este momento. Estamos teniendo de la isla Santa Isabel y nos adentramos hacia el bahía San Gregorio. Ya, perfecto. ¿Los vamos a ir por la 255? ¿Usted quiere ir por la ruta? Hola. No, estoy haciendo plan BFR con 021. 021. Y después cuando nos volvamos si quieren podemos volver por la ruta. Ah, perfecto, me parece. Vamos por un poquito de vista exterior para mostrar un poco cómo vamos con esto acá. La primera punta que te va a encontrar con el continente saliendo de Isla Isabel, la primera que va a encontrar, la puntilla, se llama Punta Gracia. Punta Gracia. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Después vas a llegar hacia adentro, hacia la bahía, hasta la escenada Oasis. Ya. Ahí nos vamos a mostrar la cámara. Perfecto. Ya. Vamos, estamos, como próximo, a llegar al continente. Ya. Vamos, estamos, como próximo, a llegar al continente. El otro modo de la que yo te estoy mencionando, son súper cercano. Son corto. Como los que, como el de Isla Dapsal. ¿Esto es mayor? y ahí este paso ya saliendo ya tras toda esta caleta que yo te hacía mención hace el estrecho de Magallanes en la parte ancha más conocida como la segunda voy a descender un poco, voy un poco alto así que vamos a descender entonces en este punto cuando llegamos al continente del rumbo que yo te indiqué encuentra Punta Gracia y al frente Cabo San Vicente esas son las dos puntas que unen la salida del estrecho de Magallanes y la segunda ahí vamos a compartir algunas también vamos a compartir algunas páginas que nos puedan seguir y después una vez adentro del territorio es pura pampa pura pampa, te imagino acá es pura pura pampa, coderón y estepa ha 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 ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nuestra fanpage Raman Game. Estamos haciendo vuelo por la Patagonia. Y en dirección a San Gregorio vuelo BFR. Gracias. Ya acabo de cruzar el aeródromo. Y es pura tierra. Así que va a ser al lado de la pista o al lado de la carretera. ¿Tú estás llegando ya? Ya, voy a atarrizar. Dale. Yo estoy acá. Te voy a mostrar un poco el lugar. Nosotros despegamos de acá atrás. Te voy a mostrar acá el cabello de Baños del Campo. Y nos dirigimos a un aeródromo alternativo que hay por acá en el sector de San Gregorio. Y nos dirigimos a un aeródromo alternativo que hay por acá en el sector de San Gregorio. Y nos dirigimos a un aeródromo alternativo que hay por acá en el sector de San Gregorio. Y nos dirigimos a un aeródromo alternativo que hay por acá en el sector de San Gregorio. Aquí hemos acostado la pista 255. Estaba mostrando ahí. Yo voy a hacer un sobrevuelo por la pista para más o menos ubicarme como no la conozco para ver como es visualmente esa pista Voy a oír nivel de vuelo a mil pies más o menos Voy abajo en 400 metros Este lugar se llama más conocido como la Punta del Cerro Perfecto, cuando uno va por la ruta hay un letrero, la Punta del Cerro Voy a tomar un poquito de altura y para poder mostrar un poco como es la pista Ah ya está cruzado, ahorita veo que está... Hay un... como un río por acá ¿Hay un tráfico igual aterrizado acá o no? ¿No? ¿Había? Y... déjalo, déjalo revisar Pero está lejos, sí Ah ya, ahí te veo... y tú aterrizaste... ah, perfecto, perfecto, ahí ya estoy viendo el... Ahí estoy viendo el... la pista como es en realidad Perfecto, 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 perfecto Vamos a... a virar Y vamos a ir chequeando un poco acá los controles Y vamos a ir... ... ... ... ... ... ... hay que poner freno al aire y vamos a hacer el giro mirar un poco lejos a la vuelta pero a la segura mejor ahí tenemos atrás el costado y 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 excelente me gusta', ese me gusta' ese frena voy a hacer un giro aquí los pasajeros al menos están todos jajaja sin novedad jajajajaja ya ok me sigue de nuevo te sigo de nuevo los otros dos aeros vamos a quedar en la dirección que tú estás saliendo ya, perfecto así que yo voy a dar la vuelta en un voy a bajar desde acá y me voy hacia el fondo para poder despegar entonces te espero que haga el movimiento y ahí yo te sigo y ahí yo y ahí yo Pocas palabras, como que hay que seguir el río Ah ya, ya estoy tomando ahí colocación para despegueña Los pernos seguí acá Con potencia Y vamos a hacer en león En ascenso saliendo de aeródromo ¿Cómo se llama este aeródromo? 5 de enero 5 de enero, perfecto Igual se ve como harto tráfico por este sector Al aeródromo que vamos se llama Oasis Harbour Oasis Harbour Aquí tenemos que, cuando estamos acá actualmente A ver, vamos a registrar esto Aeropuerto 5 de enero Vamos a tomar una foto al tiro A ver, vamos a hacer un par de enero A ver, vamos a hacer un par de enero A ver, vamos a hacer un par de enero fue increíble el freno de aire como te para el avión frena, frena, frena si de hecho incluso sin flag te lo deja así casi en cero muy bueno ok S ha dicho pronto. Cuando te he respondo... No. No. Vamos acá Voy a descender un poco Ah, te fuiste de arriba hermano Si, es que no me sé que era tan... tan cerca... tan cerca del helado Pero sé que va a abrochar de hacer una... una toma aérea ¿Ya? Yo lo que te conviene hacer, desde ahí, pasa o hace Harbour, ¿cachai? Ya, ya Hacete una aproximación, me vas a ver a mí abajo Si, te veo Y fíjate que la pista de Pascos, tiene una cruz Debe ser cruz Yo que venía a baja altitud, no lo veía tanto, pero tú a la altitud que vienes, se va a notar Perfecto, le saco una foto entonces ahí Me vengo a 2.500 Vienes ahí ¿Puedo sacar acá? Claro Le estoy sacando... Le estoy sacando imágenes ahí Si, te veo justo ahí al... al... a un costado Le estoy sacando en todo caso imágenes a la... al aeródromo Entonces sigo... girando yo, si quieres por acá y vamos al... al siguiente Así ganamos tiempo De ahí te voy sacando algunas imágenes Voy a intentar sacar una vista trasera acá Ahí sé que varias tomas del... Oye, tengo un dato histórico Comenta Eh... La estancia... Oasis Harbor Ya Es la que... Lo más conocido como Gringos Duros Ya Es una de las más antiguas de Magallanes Y se inició por allá por el año 1878 O sea... O sea... Yo pensaba siempre que... El lado... Por llamarlo así... Colonizador de acá era para el lado norte de Punta Arenas No... no me... no pensé que era más hacia el lado de... De San Gregorio Y esta estancia, la de base Harbor, tiene una extensión de 185.000 hectáreas de campo Y estaban divididas en 67 potreros Y mantenía más de 130.000 lanales, 500 vacunas y 200 caballares En su producción de lana en el año 1918 alcanzó 360.000 kilos ¿Y qué pasó, por ejemplo, con... Con... Con lo de San Gregorio que estuvo tan... Full y de repente la nada... Quedó en nada eso Con eso va a ser para... Eh... Para otra transmisión, sí Ah, ya... Ahí tenemos otra... Otra historia ahí Ahí sí que nos salimos un poquito del... Del... Del tarro Pues dale, dale, dale Ya voy a despegar Dale Yo estoy girando ahí en... Alrededor de... El adoramo Estos son vuelos que además... Hacemos datos históricos de lugar donde uno va... Exactamente, sí, esa es la idea... De hecho, hermano... Yo... Bueno, en la próxima transmisión... Cuando pasemos por acá... Vamos a pasar ahí en pantalla... Unas imágenes... Real... De cómo este sector... Desde la ruta 255... Hacia el interior... Ahí te veo saliendo... De... O hace... Harbour... Ahí estoy a una milla de... Ahí lo damos... Ahí lo damos... Sierra Charlie Tango T... Sierra Sango T... Ah, el Beferra... Deja verlo acá... Ya, perfecto... Bueno, ahí aprovechamos a saludar a nuestros amigos que están conectados... Fernando Matías... Dice... Saludos amigos... Hoy no puedo acompañarnos ahí... No sé... El Pian de Feñita ahí está en... En modo estudio... Pero ahí nos sigue apoyando... A través de... De esta transmisión... Antony dice... Que concentración... Si... Hay que hacer hartas cosas ahí... Entre transmitir... Volar... Y tratar ahí... De no pegarse ningún... Error... La idea es... Todos los días... O la gran mayoría de los días... Que se pueda... Ir conociendo un poquito más de la Patagonia... Ahí tenemos a Cristian... Y a Fernando... Que conocen bastante del tema... Y nos pueden ir explicando... Diferentes... Datos... Anecdóticos... Y históricos... De la zona... Ahí te sigo... En... En visual... Te tengo ahí al frente... A mil... Tres chorrillos... Si... Tres chorrillos... Tengo al frente acá... A mil doscientos... Tres chorrillos... Esto lo tengo acá... El visor... El visor... El visor te activa... Te avisa como... A cinco millas... Sí... De hecho tengo acá... Tres chorrillos... A cinco... En este momento... A cinco... Millas... Me lo alcanza a ver acá... Y el VFR... Voy a ver si me lo muestra acá... Claro... Ahí lo tengo... Sierra Charlie... Tango Hotel... Tango Hotel... Ediciones... Tango Hotel... Tango Hotel... Tango Hotel... Tango Hotel... Yo como no conozco mucho este sector yo por lo general paso a un vuelo visual y de ahí aterrizo igual a ir sacando fotos de los diferentes aeródromos ¿Te parece? Unos corderillos por ahí Aterrizado Aterrizado, perfecto Vamos a colocar vista exterior Ahí estoy Sacando algunas imágenes Sí, de hecho hay una estancia cerca de acá, una foto de terreno que tengo acá Aterrizado, perfecto No, 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 no activé los frenos de aire ahora no sé cómo sacarlos con el throttle del joystick acelera y vuelve a cero ah perfecto oh no sé qué hice acá pero estoy ahí con problemas ahí dice ahí está ahí abajo casi le embarro ya la voy a tomar de este costado a lo mejor ok 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 ahora voy a empezar a oye a una milla del largo acá vamos te va a gustar el campito porque donde yo estoy estacionado la casita tiene esta TV Red no sé no sé no sé no sé no sé de hecho la pista no la logré extinguir acá mucho es como que es como que es como es como que es como ah no está marcada ya estoy buscando ah perfecto ahí te estoy viendo ya voy a tomar voy a hacer el esquilo y voy a atrasar donde desde el otro sentido ah ya pensaba que estaba marcado eso estaba yo buscando buscando la pista de hecho normalmente estos campitos tienen bastante amplitud porque no pueden darle una sola dirección porque claro, vamos a ir por el viento por los vientos vamos a hacer la aproximación por acá ahí voy al mínimo de nudo vamos a hacer como un colchón de este aterrizaje acá donde pueda acá vamos a ir un poco lejos a 1.800 así que vamos a acercarnos un poco más está empezando a tolear acá bueno, ahí lo acelero un poco pero ya te veo voy a expresarlo suave 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 y 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 ¿Puedo caerlo un poquito más detrás? Si este no está, pues se anda a estolear acá, así que vamos a darle un poquito de potencia A ese Y vamos a girar por derecha ahí Por izquierda, perdón, ahí estamos haciendo girar Pasajeros ya están, pero... Mareados ya Ahora sí Ahora sí, vamos como un colchón Ahora sí Ahí sí, ahí sí, dale Ahí sí Tengo los árboles al frente, pero... Pase de largo acá Oh, ahí... Ya se rompió el ala ya Sí Sí Oye, pero ¿te veo sin tro? Sí Gírale, gírale, gírale Voy a sacar el freno acá Vamos a ver A ver si me alcancé ni siquiera a colocarle flap Así de... De nervioso fue el... El descenso Que acá en mi control Todavía no configure los flaps Y en el teclado por defecto no sé dónde están los flaps Solamente... F7 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 A ver, vamos a... Ah, tiene razón Y para retractar... F6 Ah, perfecto Para retractar F5 Yo te mandé un mensaje Perfecto, ahí sí Full flap F8 Ya, perfecto Ya estamos... Claro ya ahí Ahí te veo Vamos a tomar un... Unos bate por acá Sí Vamos a ver ahí Ahí sí Ahí te estoy Eh... Voy a dejar acá Para que alcance a girar yo Oye, está pero... Con TV Red A ver, vamos... Vamos a sacar una foto acá Notable Con TV Red Mira ese... Ese detalle ahí A otro nivel ¿Quién dijo que acá no había tecnología? Ah, y... Estacionadito de la York En mi parque Parque privado Ah... Súper, súper bien Ahí saluda a... René Valenzuela Que es mi tío Dice... Hola Rambalo Dice... ¿Cómo van los vuelos? No, bien, bien, bien Acá estamos haciendo vuelos por la Patagonia Continuamos haciendo vuelos por la Patagonia Y... Vamos a seguir haciendo vuelos por la Patagonia La idea es conocer un poco estos aeródromos Que son poco... Que son poco... Conocidos en realidad Ya llevamos... Dos... Y vamos por el... Tercero... Me parece si no me equivoco Tercero, cuarto... No sé cuál... Ahora estamos posicionados en... Te da igual... Yo no... Retorno a Pontarera Retorno a Pontarera Retorno a Pontarera Perfecto Ya, me sigues Te sigo no Dale no Voy a... Sacar... Parking Break Locación... Laborar... No, no suelen... Te das... Troque... Lo... Mercado... on... Normal... Te... Adiós... Te... Amé... Te... Que... Te... Un... Me... Un... ¿Vas a despegar en esa dirección? Sí, corre. Dale. ¿Está justo la distancia? Sí, estamos. Comencemos a bajar. Partimos un bref fuera y está pegado. 700 metros. Por potencia. Y ya estamos ascendiendo. En el aire ya. Si quieres, nos vamos por los dos 5.5. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te mostrar un poquito cómo estás en sector? Ok. Aquí sí ubícame. Ya. A ver, te voy a... Vamos a hacerse un poco ahí para... Déjame ubicarme. Ya castillé a la ruta. ¿Lo ubicaste? Ah, sí. Excelente. Excelente. La tiempo excelente. La tiempo excelente. El aire. La tiempo excelente. Y ya está. La tiempo excelente. Gracias por ver el video. 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 Voy a probar la flap. Excelente. Gracias por ver el video. 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 Ah, claro. Es lo que... Vamos a ver el video. Y... Como si fuese... puede llegar hasta... Claro, ahí me dicen... Dicen que... Por ahora solamente lo que... podemos ver del resto es... Datos de vuelo... de altura y... de altura y... de altura y dónde están. O sea, altura y dónde están, pero no en la cercanía que están. A eso hoy. No sé si se entendió. No sé si se entendió. No sé si se entendió... De la ruta 5... No sé si no. No sé si... No sé si se entendió... Llegamos un vuelo bastante a la altura o ya unos 500 metros más o menos, vamos a ver si vamos a subir un poco más, creo que si el indicador te avisa el tiro, o sea ya de los 500 metros ya te empieza a tomar el arma ya. Vamos, vuelvo súper bajo nivel. Bueno, acá en esta pista justo donde vamos a entrar ahora, donde voy yo un poquito más adelante que ti, está una pista de aterrizaje. Oye, acá se puede ver el cago negro, ¿cierto? Acá. Al fondo, pero aquí vamos como en dirección a Conakio. Conakio, perfecto. Aquí hay una pista que está en el camino, en caso de emergencia, que tiene la recta. Ah, tiene razón, sí. De hecho, esa pista está estratégicamente en una recta como unos 10, 15 kilómetros más o menos esa, que le ocupa una alternativa ahí de un caso, me imagino, de algo montual. La emergencia, algo, sí, son 15, una recta como 15 kilómetros. De hecho, aquí la estamos pasando ahora. Porque sí estoy notando en el dibujo que no está graficado Apigate. La foto del mapa, aquí no te la grafica o agujero. Conakio. Sí. Vamos. Sí, un poquito más allá, fíjate, ahí está la división del camino. Dice que tiene dos colores. A ver, estoy fijándome acá... Sí. Acá, acá. La pista de esta foto, desde el aire y desde la altura, también tiene dos tipos de materiales, porque una es concreto y la otra es asfalto. No sé, bastante más realista igual también el... Sí, claro, justamente porque... De hecho, voy a sacarnos una foto acá, para que ahora analicemos. Claro, ahí está lo que es asfalto y lo que vendría siendo lo que me dices tú. Y concreto. Y concreto, sí. Y eso está así actualmente. Sí, sí. En este momento estamos a 2.000 pies de altura y me hacían una corrección ahí, que lo estaba hablando el vetro ahí, pero... Pies, 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 pies. Hay algunos detallitos ahí técnicos que los vamos impuliendo a medida que vamos haciendo más vuelo. Más vuelo, pero se entendió. Pero se entendió el mensaje. Jajaja. Jajaja. Al menos tengo la telemetría en pantalla, igual en el chat, en vista exterior. Así igual la gente puede ir viendo más o menos a qué nivel de vuelo vamos y todo. Y ahí esa ruta que tú vas ahí, que une... Esta es la ruta 9 y hay un camino hacia el lado de... Vendría siendo hacia el lado de Cerro. Eso no sé qué camino vendría siendo. Ah, esa es la que va a la mina, a la mina. Ah, perfecto. Bueno, esta igual es ruta de vuelo del aerónomo de Cerro Sombero. De hecho, este es el lugar donde ellos vienen a hacer su práctica. Estoy pasando acá encima de Konaiken. Ahí se ve el reten, si no me equivoco. A ver, voy a hacer un acercamiento. Claro. Ahí se logra lo que es el reten de Konaiken. En este momento están las barreras sanitarias. ¿Me tiene cerquita? Sí, sí. Vamos cerca. Yo estoy manteniendo 1, 2, 0 en velocidad. Yo igual, voy a 1, 2, 0 igual tratando de mantener, pero vamos a bajar unos pies menos. No, pero está bien, está bien a esa velocidad. Ahí veo lo que son los molinos de viento de Metanex. Ahí veo lo que son los molinos de viento de Metanex. Está muy bien el detalle de Metanex, como decía yo acá. Me gustó bastante esta parte de detalle del simulador. Ya estamos. Como... A ver, vamos... Ah, ahí la estoy viendo. Tengo... Justo al medio estoy acá entre Konaiken y los molinos de Metanex. A ver si puedo hacer una vista sanitaria ahí de la pista de Cabo Negro. Exactamente. Bueno, acá, para la gente que no sabe, se hacen carreras de autos. Acá, todo este sector, todo este sector que está acá abajo. De hecho hay simuladores de Cabo Negro. Que lo estuve jugando un tiempo que era el Erasing. Aquí hay un grupo local que se dedica a lo que es... Eso, simuladores de autos. De la pista de Cabo Negro. Está súper bien. De hecho tengo una foto, una foto 360 del Cabo Negro. Te la voy a enviar ahí para que después la comparemos. Ya, voy a entrar a las de radio. Dale. Tú vas a entrar por la... Ahí te veo. Ahí te veo. Salí el estrecho un poquito y me voy a cuadrar hacia... Gire 1.7.0 y después 1.5.0. Ya, yo voy ahora rumbo 0.4.5. Igual ahí para tomar posición a Cabezal. Gire 2.5.0, ahí. Así que creo que vamos un poquito abajo. Así que vamos a tomar un poquito más de nivel de vuelo ahí. Valeu. Estoy al límite del Royal del aeropuerto así que vamos a empezar a hacer un giro por la derecha para aproximarnos a la 2.5 y bueno hay harto tráfico por el lado sur si, hablemos de Pontarena debe estar lejos ois la DAPS quizás por ahí o sea, harto tráfico no tengo al frente Atravizado Atravizado ahí te ve te ve, hay 159 pies yo tengo casi enfrente me voy alineando y al cabeza vamos a empezar y vamos a empezar al frente y ¡Gracias! vamos trimando los detalles y vamos despacito acá vamos a intentar hacer nuestro primer atrizaje desde el interior de la cabina para ver como nos va voy a ir un poco reconociendo los instrumentos de vuelo y estoy en final momento de concentración acá está marcando tengo el cabezal a la vista estamos a punto de tocar la vista en tierra excelente ¿qué parte te fuiste? ¿tú para...? ¿tú acá? ¿tú acá? estoy estratégicamente ah ya perfecto voy a girar al trance acá no sé porque tengo problemas con el ring así que no sé que con el direccional o con la dirección no me logra mantener la dirección no sé si es mala configuración no hay idea pero si te la había hablado sí pero sé que ese es un problema que hay o que tengo otro amigo que está con ese mismo tema que como que no queda muy exacto o sea siempre hay un ladeo o sea algún costado ahí te veo ahí te veo ahí te veo ahí te veo ah ya 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 no hay un problema de configuración aquí ah perfecto hay que cambiar o cambiar el direccionaje perfecto yo voy a ir acá al ponte DAP estamos próximos acá así que hang on Vamos a hacer el mismo recorrido que el club, o sea en este caso que tal, vamos a ver donde llegan acá por acá, que tengo acá una persona indicándome el parking, así que yo creo que vamos a llegar acá, lo he indicado. Vuelo sin novedad, pasajero ok, listo ahí para el chequeo IV, esa es cuarentena tío. Oye, yo no sé, también puede ser también pinchazo. ¿Tú crees por el, o materializamos el campo igual? Sí, no sé si todavía está preparado como para determinar diferencias de presión en neumático. En realidad, ahí desconocen, es que este es mi primer vuelo que hago yo en terreno, le doblemos a pampa abierta. Eso es un buen detalle. Está revisando afuera del avión y no tiene diferencia de... ¿De presión de neumático o algo? Sí, no, 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 y también están alineados el trim, el timón, el timón, está todo bien. Oye, consulta acá para abrir puertas, ¿alguna tecla especial tiene este modelo? Lo había dicho, Fernando lo escuché que logra abrir las puertas. No se parece que no, no sé, dice que no lo pudo finalmente. Ah, ya, perfecto. Acá yo me estoy fijando en lo que es tren de aterrizaje, ok. No veo que estén desaliñados ni nada. No tuve mayor inconveniente. Lo que sí, claro, practicar un poquito más lo que son los aterrizajes en zonas rurales. Por ejemplo, y bueno, y con un caravan que, bueno, no hay un no menor, que es pesadito, está ayudando, no sé qué, como más, de transporte de carga, incluso de DHL está ocupando aquí este modelo para transporte de carga. Estoy viendo algunos videos ahí. De hecho, hay un, alguien publicó por ahí que hizo un skin de, pintado de DHL. Sería interesante ahí poder cambiarlo ahí, hacer algún par de correos. Te voy a mandar un video para que veas efectivamente qué es lo que hace el control verso el joystick. al timón, gira, pero no lo mantiene. Ah, el tuyo, la de la prueba que estás haciendo ahora. Ah, perfecto. De hecho yo, a ver, bueno, voy a cambiar a vista interior. Voy a cambiar a vista interior. Voy a cambiar a vista interior. En vista interior, por ejemplo, yo encuentro que estás, por decirlo, muy, muy, muy brusco. O sea, si lo giro completo a la izquierda, se me da de golpe. Ya. Y lo mismo a la derecha, de golpe. Quizás ahí tengo que ver un poco la sensibilidad del control para quizás lo más... Porque a veces hago giro, no sé, pues giro cerrado a la derecha y a la izquierda se me da de golpe. Ahí tengo que quizás ajustarlo un poquitito a la sensibilidad. Así que vamos a... Bueno, vamos a cortar la transmisión por acá. Ahí nosotros nos mantendremos por internet. Así que agradecemos a toda la gente que nos estuvo acompañando en este vuelo por la cercanía de Punta Arenas, algunos aeródromos, como 5 de enero, entre otros, los que me acuerdo, Ruta 9, 255. Y próximamente ahí, no sé, en Cristian, ahí nos coordinamos para ver qué otro sector hacemos para seguir mostrando. Ahí ya nos vamos a coordinar. Un abrazo para todos los que nos vieron en esta oportunidad. Y que apoyen. Apoyen. Apoyen el canal de Rumble Game. Ahí apoyen estas transmisiones para que nosotros sigamos motivándonos y haciendo este tipo de actividad en modo cuarentena. La calidad de los videos también. Van a dar el video, fotos. Igual voy a tratar de subir las fotitos que vimos ahora de las estancias y lugares que logramos captar en estos últimos dos días que hemos sobrevolado la zona. Así que muchas gracias por acompañarnos. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Por mi parte me despido. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.